Nos reunimos con la inspectora, el objetivo de fortalecer este vínculo en realidad que tenemos con las escuelas de enseñanza media, técnicas, agropecuarias, es justamente para poder articular el conjunto de acciones que se vienen desarrollando de manera no coordinada, sino por motivaciones de grupos, de equipos docentes o de alguna escuela en particular que promueve una determinada actividad. Lo que queremos es justamente establecer una agenda que coordine ese conjunto de actividades y que involucre un conjunto de acciones que tienen que ver con ofrecer espacios para que estudiantes de la escuela media puedan venir a hacer pasantías aquí, que eso viene ocurriendo pero hacerlo de manera más organizada, que también la articulación de nuestros estudiantes universitarios en actividades en las escuelas, esto enmarcado por ejemplo en prácticas sociocomunitarias o en otro tipo de proyectos, la capacitación de los estudiantes que nosotros ofrecemos, sobre todo pensando que hay muchos de los docentes de la escuela que son profesionales también o médicos veterinarios o ingenieros agrónomos, coordinar también las actividades de preingreso y de difusión de nuestras carreras y otras series de acciones que se plantearon que son más de tipo puntual, como por ejemplo una preparatoria que se va a hacer a unas olimpiadas de producción ovina, en el ámbito en el cual un grupo de docentes de nuestra institución junto con INTA y otras instituciones vienen trabajando, y bueno, queremos hacer esa preparatoria aquí en el campus de nuestra universidad, de nuestra facultad y bueno, hicimos partícipe de eso a la inspectora también, pero en estas otras cuestiones más genéricas que se vienen haciendo año tras año, durante todo el año, queremos darle un poquito, digamos, una organización y establecer también un programa que fortalezca el vínculo, en definitiva el vínculo de nuestra institución con el territorio, particularmente con las escuelas de enseñanza media de la provincia, principalmente enfocadas en el sector centro-sur provincial.